Y aunque el padre lo obligaba, al muchacho le faltaba valentía y corazón. Un día en un tentero se revistió de malo y su caput de torerero, mi espiritual abordó y la bestia aplaudía, y el padre esclamado con alcanería. Olé, olé, chiquillo mío, rayito desprendido del sol de Andalucía. Olé, 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 mata la fiera, y aquí estoy a tu vera, a defender tu guía. Que se cae el guiladerío, y que sepa el mundo entero, que está honrando tu apellido. Olé, 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 mi vida, rayito desprendido del sol de Andalucía. Mi niño el madruero Decía con valía Pero una caleta de oro El acta de un bartero Se quedó el pobre Chihuahua Y ya tiene lo que quería La mañana me ha llorado Y sin con alcanería Que muerta una goya Por él lloraba Y el remordimiento del sol de Andalucía. Olé, olé, chiquillo mío, rayito desprendido del sol de Andalucía. Olé, olé, mata la fiera, y aquí estoy a tu vera, a defender tu guía. Y se cae el guiladerío, y que sepa el mundo entero, que está honrando tu apellido. Olé, 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 mi vida, rayito desprendido del sol de Andalucía. ¡Suscríbete al canal!